A mi te cojo a su tenia hasta ahora Pucca Falta uno, falta uno Como es que una mp40 precios Ahí vienen, ahí vienen los dos No tengo arma No tengo arma No tengo arma Hola que tal amigos, yo soy el tío Carris Bienvenidos a una nueva partida Esta partida la subo a ustedes, hace rato no subía video Que pena con ustedes la verdad Pero pues yo estudio y de vez en cuando sale trabajito Entonces pues tienen que entender eso también Bueno, en esta partida traigo algo súper espectacular Que pasó, algo que no van a creer No lo cometí yo, ustedes bien saben, yo soy bien Puto de manco Pero pues la persona con la que iba Unos de los integrantes de mi escuadra Sánchez Ahora se llama Joker Anteriormente se llamaba Carlos Garzón Cambia nombre como cambiarse los boxers La ropa interior Pero pues bueno Espero les guste la partida Recalco Aquí yo no hice un culo No hice nada Pero pues aquí El que se lleva como tal El tributo Es San Sanchez San Joker Así que Así que Bienvenidos a un nuevo video Aquí en The Real Life Team Por cierto Estamos reclutando gente Para nuestro clan Si te apuntas Dejaré abajo en la descripción El link de mi red social en Facebook Para que por favor pues Te informes Gracias ¿Está tocado o le di 3D? No puede ser ¿ sánchez? ¿ come on sánchez sánchez? ¿さんче? ¿Dónde está? Ahí', ahí dele dele Está anárido Eso fue el primero Buena hijo de puta, pero debí haber ido primero por Jory, pero bueno Pare rápido, pare rápido, tan marica como yo no he sido de eso Gracias por sacarme nuevamente pasear ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? ¿Me avisan? Yo, yo, pase porque no tengo Me avisan, me avisan, si quieren ¿Crees que ofrezco, pero no? La idea es que más es algo, compañero No, no, yo me voy a caer viéndolos, pero me avisan, o sea, voy a ir a llorar en público En detalle el chiquillo ¿Quito curas? Ya, que cosa no se vea, como voy a poner de primero y cué, punta y lo por eso no me quedaba ningún triple y la repuesta Yo al mansito lo ponía, cuando yo tuviera la habilidad de los puños al 6 marica, yo me hubiera barrio el mansito Tome, ahí le dejo mp40, me voy a renate Ah Pero tan, como es que dice Al palio tan malagradecido Esta con la rea malagradecido Eso Jugaré esta con el MP40 No, marica, mi CAE va a bajar a 1.1 Yo voy por el mejorador, Bernardo Usted ya cogió los dos Moleste ¿Le ha dicho algo? Uy, no, pero primero ¿Dónde cayó la caja? No, cayó, primero voy por la caja a ver qué De pronto ¿Por qué hace mérito así, güey? Ya llegué, ya llegué, marica Gente, gente, gente No vaya cuando ya estoy encima, mano Que jonasín Pero me dijo ya cuando estaba encima, Bernardo Dígame, ¿yo qué hago? ¿Cómo me devuelvo? Baja, baja de breve No, me pegamos un suelo Faltado uno, falta uno Marica no te encuala Marica no te encuala ¿Por qué la Cali no se mete? ¡Ay, qué gordo! Lo tiene encima, ¿verdad? Este... ¿Cómo es que llamó usted? ¡Sanche! A ver de que lo roben. ¡Qué gordo, rea, perro! ¡Le está dando la vuelta al otro más por atrás! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uy, marico! ¡No, devuélvete, va bien! ¡Devuélvete, perro! ¡Es que no tengo bala! Ya tumbaron fue la zapa, marica. ¡Qué buena! ¡Marica, esa cantidad de muertos que dejó allá arriba! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que ya lo pillaron, mi Ren! ¡Qué bien! ¡Ya por ahí no viene nadie, güey! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro! ¡Marica, sabe qué! Yo húndale y húndale ese, marica, cuando está ahí detrás del palo con MP y no disparad, ¡híjue de puta! ¡Me dañó el celular cuando miro 0-0! ¡Ay! Yo sí dije, pero este piro que inventa, weón Y el otro más muy roncón también, ¿no? Sí, claro Ay, me sirvió mucho el oso, weón Sí, marica Carlos se ganó su clip, ni el más hijo de puta O bien ¡Ah, weón! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! Estamos, tío, perrito Pinchini ¡Epa! ¡Mira el frente! ¡Mira el frente! No hay por dónde coger A la garita le tocó Sube y lutea el man de la garita ¿Te llegaron? ¡Qué inventado! ¡Ah! ¡Pum! Sea serio, grosorrea Digo Ah, pero si la gana la mejor partida de historia que está ahí Ah, ya la cebo Me consagro Me consagra como al viento de Fran Líder interino, bueno Uy, batazo, batazo Míralos abajo, míralos abajo Está solo, al parecer Córrele Por debajo, por debajo Ah, bueno Ah, tío Que dice No, eso Se va de una Se va por la izquierda Le toca quedarse ahí, ahí tiene la otra Se va muy visto Se va muy difícil Se va muy difícil Se va muy difícil No, 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 no Uno, 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 uno No lo haces A la pared del carlos No lo hileros Ay 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 No ¡Ah! ¡Ah! ¡No va mierda!